El Sistema de Información Geoespacial del Catastro Rural SIG del Registro Agrario Nacional es la plataforma de consulta que contiene información catastral y registral de la propiedad social de México expresada de manera geográfica. Su principal objetivo es contribuir al acceso de la información que ayude a la toma de decisiones y resolución de conflictos en materia agraria. El SIG cuenta con niveles de consulta públicos e institucionales que se diferencian entre sí por el tipo de información a la cual tienen acceso con la finalidad de la protección de datos personales de ejidatarios y comuneros. Para conocer la ubicación del sistema, es necesario ingresar a la página del Registro Agrario Nacional www.gov.mx-ran en el menú Servicios Públicos de Información, apartado Sistema de Información Geoespacial del Catastro Rural SIG. Para iniciar sesión, se necesita ingresar usuario y contraseña. En caso de ser un nuevo usuario, será necesario gestionar una cuenta dando clic en la opción Solicitar Cuenta de Acceso, llenar la información solicitada y aceptar los términos y condiciones. En la pantalla de inicio del SIG, se muestra un mapa de la República Mexicana en donde se puede seleccionar la entidad federativa de la consulta a realizar. Para este ejemplo, elegiremos el estado de Hidalgo. El sistema nos posiciona en la extensión geográfica del estado seleccionado. Podemos observar los componentes del sistema. Del lado izquierdo, se encuentra el calibrador de escala, en la parte superior, la barra de herramientas, y en la parte derecha, las capas de información. El calibrador de escala permite el ajuste de profundidad, ya que en algunos casos es necesario tener un buen acercamiento para poder observar la información de las capas. La barra de herramientas cuenta con diferentes opciones para realizar las acciones sobre la información proyectada en el mapa base, como búsquedas, acercamientos, movimientos y cargas de información, entre otras. Por último, tenemos la sección de las diversas capas de información geoespacial, las cuales pueden activarse para su proyección, y entre las que destacan núcleos agrarios certificados, así como las grandes áreas a su interior y las de otras instituciones tales como áreas naturales protegidas de Semarnat, infraestructura de Inegi y localidades indígenas de la sede I. Gracias por ver el video.